El nombre completo del proyecto es Adquisición de tubería en el Sistema de Riego Parcelario Aguilario, Sonar de Charate, Distrito de Charate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco. Este proyecto ha sido financiado por dos instituciones, la Municipalidad Estatal de Charate, así también el PDTF Agrarugario. Este IOAR está beneficiando a 65 familias y un total de 357 pobladores que se dedican a la agricultura de estos sectores. Tenemos un total de 32.5 hectáreas incorporadas con riego por nuestra estación para el parcelario. Tenemos con la gerencia 11 proyectos, 11 IOARs como abradura. No es pequeño entonces el apoyo que tiene abradura. Este proyecto viene escalándose desde el año pasado. Hemos tenido deficiencias justamente por falta de material para la creación de estos microexpresores. Ha habido incrementos presupuestales, pero la Municipalidad, como lo marca en el contrato, ha asumido esas responsabilidades para que se cumpla al 100% este proyecto. Hoy día estamos teniendo, digamos, la entrega de este proyecto porque se ha cumplido como se ha programado. No hemos querido dejar a lado. Son 60 beneficiarios por el residente de la Unamistrón. Este proyecto no solamente a los 60 los ha beneficiado, sino también a muchos regantes que indirectamente no están acá, pero al hacer el mantenimiento de la línea de conducción, también ellos son beneficiados. Nuestra gestión se identifica mucho en cultivar el tema de la agricultura, reforzar la agricultura, tenemos que encaminar todo ello, buscar nuevos mercados también, porque si bien es cierto que estamos invirtiendo en los riegos, pero lamentablemente el tema ahora que se tiene que intervenir es que se tiene que priorizar el tema del comercio. Un mercado de los cuales puedan expender sus productos con facilidad. Un logro de la presente gestión en este año ha sido en los convenios, especialmente con Agro Rural, que se ha logrado casi una docena de convenios. Sí, bueno, efectivamente, desde el año pasado, a mediados del año pasado, hemos intervenido con IOALS, que de manera rápida e inmediata atiende la necesidad de la población y nuestros aliados quienes nos han apoyado y de alguna forma también han incentivado a la población es Agro Rural, ¿no? Perfecto. Un mensaje para la población para este venidero año 2022. Bueno, lo que yo podría decir y lo que he identificado es el tema del trabajo. Como dicen, ¿no? Trabajamos en equipo. Que no solo el trabajo en equipo sea de parte de la municipalidad, sino de los mismos beneficiarios. Que tengan esa unidad, que haya esa amistad que anteriormente se veía, ¿no? Porque valgan verdades. Ahora cada uno vela por su propio interés de desarrollo, propio interés económico. Y creo que eso debemos dejar de lado. Somos hermanos, somos charatinos y hay que apoyarnos. Hoy día se sienten muy alegres y contentos al ver que se ha dado la inauguración de su sistema de riego, ¿no? Para que ellos puedan trabajar, seguir cultivando sus productos y sacar calidad. Y también muy atentamente hemos escuchado nosotros representando a nuestro consejo municipal. Ellos se sienten muy felices. Ahí se ven las obras de nuestra gestión, ¿no? Se están realizándose las gestiones. Se están dando inicios también a algunas obras. En algunas comunidades también se está dando la inauguración. ¿Un mensaje, mamita, a la población por este nuevo año, ¿no? 2022. Bueno, mi mensaje sería a nuestra población, a lo menos que estamos hoy día presentes. Se encuentran las personas muy calurosamente, muy felices, satisfechos. Vamos a desearle a todos a nivel de nuestro distrito de Charati, porque no también el distrito de Santana, ¿no? La convención, la región Cusco. Que pasen un feliz Navidad y año nuevo. Que las actividades que sigan ejecutándose sin ningún problema. Gracias. 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 ¡Gracias!